Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Qué tal? Estamos con Lisbeth Tarahí Chávez, quien es estudiante de diseño y moda de la Universidad Tecnológica de Morelia. En esta ocasión vamos a preguntarle por qué se decide en una carrera, yo diría interesante, que es diseño y moda. Ella tiene promedio 9.9 de calificación en lo que va de la carrera 8 de 11 cuatrimestres. Pero además le haremos una serie de preguntas para los jóvenes, para ella, para que responda a bote pronto. Lisbeth, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bien, la primera pregunta, además haciendo la precisión, tienes 21 años. Sí, así es. Y antes que nada, explícanos de qué se trata. Este diseño lo creé para la pasarela Textilarte en el 2022, colección Primavera-Verano, inspirada en la cultura otomí. Otomí hace alusión a su vestimenta en días festivos, que usan mucho listones y este tipo de colores, además de que en sus prendas usan mucho el bordado. Otomí, del oriente michoacano, ¿en qué parte? ¿En específico algún municipio, alguna comunidad? No, sin que sea de un lugar específico. Pero sí en del oriente. Sí, dentro de Michoacán, ajá. A ver, ¿los colores, la blusa? Más que nada lo usan como alusión a una festividad muy alegre. Por eso usan este tipo de colores tan vivos. Sí. Tú nos hablas de una pasarela que se llama... Textilarte. Textilarte. ¿Y esa es de la Unidad Tecnológica de Morelia? Sí, así es. ¿Cada cuándo la hacen? ¿Y quiénes, qué consiste, quiénes la conforman, quiénes están invitados, o solamente nada más de la escuela? No, está para público en general. Participamos todos los alumnos de los diferentes cuatrimestres. Esta se hace cada año y cada año se elige un tema, una paleta de colores o una tela en específico que nosotros como diseñadores debemos utilizar. Y este diseño ganó, perdón. Este diseño no es un concurso, sino es pasarela para todos los alumnos. Sin embargo, fue elegido para los promocionales de la pasarela. ¿Y cada cuándo son las pasarelas? Cada año. ¿Pero qué mes, qué digamos? Actualmente se están haciendo que sea en primavera, verano, más o menos como en junio, entre junio y julio. ¿Ya estamos a meses de...? Sí, ya estamos a meses. ¿Y qué vas a hacer ahí? Este año estamos viendo apenas el tema que nos va a tocar, pero sí, ya estamos en planes. Llevas ocho de once meses, de cuatrimestres, perdón, de la carrera. Sí. ¿Qué te dio por estudiar diseño y moda, que le llaman diseño y moda industrial en el área de producción? En el área de producción. De acuerdo, es el nombre de la carrera, ¿no? Sí, sí. Yo venía de otra carrera que estaba estudiando, sin embargo no me gustó. ¿Cuál? Biotecnología. Sí, no sentí que era lo mío. Entonces empecé a ver los programas de la universidad, en qué consistían y como yo ya llevaba el taller de confección desde la secundaria, me gustó mucho y dije, bueno, lo voy a intentar. ¿Y por qué el 9.9 de calificación promedio tienes? Es que soy muy dedicada, me gusta mucho el ser responsable, no me gusta no cumplir con las actividades o con mis clases. Pero eso te impide socializar más, divertirte, entretenerte. No, no, la verdad siento que llevo una vida normal, sí, sí, convivo con mis compañeras, salimos. No, no al antro, no al antro, pero sí al cine, al centro, sí. ¿A tomar? No tomo. Oye, ¿de dónde salió, si estabas estudiando, biotecnología? ¿De dónde salió esa idea de estudiar biotecnología? Biotecnología, venía de mi, en la prepa, llevábamos materias de química, laboratorio y me gustaba mucho, me gustaba mucho observar por el microscopio, ver todo y de ahí salió. Pero tenías la idea de estudiar y terminar la carrera, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Trabajar en qué? No tenía como un motivo específico, también siento que eso fue lo que me llevó a cambiar de rumbo porque no tenía uno fijo. Entonces la dejas y pasas a diseño y moda industrial en producción, en el área de producción. Eso ya es muy, demasiado técnico, pero algo es la necesidad tecnológica de Morelia. Pero, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué? Diseño y moda. Me llamaba mucho la atención. ¿Pero por qué? Yo ya llevaba eso de crear cosas, yo ya hacía faldas, hacía arreglos de ropa en mi casa. Entonces dije, pues lo voy a intentar, voy a ver si puedo hacer algo más, si le puedo sacar más provecho y así fue. ¿Entras y ya no estás arrepentida porque ya es más de la mitad de la carrera? No, sí, la verdad me gustó mucho y siento que sí le he sacado más provecho a esta área, a esta carrera. ¿Pero ya es tu forma de vida? Sí, ya, ya ahora sí tengo un objetivo en específico, me gustaría hacer mi empresa. Pero de pequeña, ¿cómo te visualizabas? Estudiar, ¿qué? De pequeña yo también tenía muchas ideas. Primero que quería veterinaria, luego también el área de la moda, doctora. Sí, la verdad nunca tuve una línea recta que siguiera hacia donde yo quería, sino conforme iba creciendo me iba dando cuenta de lo que me gustaba. Pero en base a experiencias con otros jóvenes, como que te llega, no tarde, pero sí como que te llega en un punto justo momento en que dejas una carrera para estudiar otra. Digo, digas, en terminar una carrera para estudiar otra, ¿no? Sí, ese proceso fue muy difícil para mí porque estábamos en cuarentena. Yo toda la carrera de biotecnología, lo que hice, me la pasé enteramente en cuarentena. Entonces yo estaba como en una especie de depresión y cambiar de carrera fue como lo primero que hizo en cambiar mi vida, lo que cambió mi vida, porque yo ya estaba muy mal. Entonces, a ver, te refieres al COVID-19, ¿no? Sí. Cuando te da eso, la biotecnología no es lo que tú pensabas que era. Sí, no era lo que pensaba. Y te entras en una etapa anímica baja, digamos. Sí. De bajo nivel y de ahí decides estudiar diseño y moda. Sí. Y te cambió la vida. Me cambió la vida, sí. Es un punto de quiebre que les pasó a demasiados jóvenes, yo diría. ¿Y cómo viviste ese punto de quiebre? ¿Cómo viviste en ese momento, esa pandemia? ¿Cómo la viviste? Fue muy caótico por el lado del estar encerrados en nuestras casas y todo. Yo me hice cargo de mi hermano menor. Entonces, mientras mis papás salían a trabajar, yo me quedaba sola con mi hermano menor. Y era atender la casa todo, comida, atender al niño, sus clases y mis clases aparte. Entonces, fue muy caótico y siento que fue lo que me llevó a ese cuadro de depresión. Y por eso decidí cambiar de carrera para ya hacer algo por mí y por mi futuro. Y bueno, tú dices que de pequeña ya empezabas a perfilarte, pero no lo sabías. Sí, no, no lo sabía. Vamos a un corte y regresamos para que nos platiques esta etapa de pequeña, sobre todo cómo te perfilabas sin saberlo, yo diría. En la carrera de diseño y moda, pero vamos al corte y regresamos contigo. Estamos hablando con Lisbeth Saray Chávez, quien es estudiante de diseño y moda de la Universidad Tecnológica de Morelia. Bueno, regresamos con Lisbeth Saray Chávez, estudiante de moda y diseño, diseño y moda. Estábamos, hace rato nos quedamos en la cuestión de la infancia. Tú ya empezabas a, digamos, cuando se juega a la casita, se empiezan a vestir muñecas, etc. Sí, de hecho yo tomaba pedazos de tela o de alguna prenda que ya no servía y se las amarraba a las muñecas. O yo intentaba hacerle su vestimenta a las muñecas también. Igual jugaba que tenían pasarelas, que se dedicaban al área de la moda. Pero ni idea. ¿Qué vas a estudiar? No tenía idea hasta la secundaria, que fue cuando entré al taller de corte y confección. Ahí descubrí más el área de diseñar, de coser y fue que me gustó más. Pero digamos que tampoco se visualizaba. Sí, tampoco lo visualizaba. Yo lo veía más como un hobby, un pasatiempo, en el que podía hacer yo pequeñas cosas para vender o, como antes mencionaba, para arreglar prendas de mi familia o poner ese negocio de que me dieran prendas a arreglar. Y tú hacías, me refiero, era un tipo como taller, ¿no?, para que te daban la ropa, como dices, arreglar. Sí, sí, sí. Y sacabas dinero. Y sacaba dinero, sí. ¿Y bueno? Sí, sí, sí salía a visitar. Pero lo seguía así, sin tener la idea de estudiar diseño y moda. Nunca me pasó por la mente. ¿Yabas con la biotecnología? Con biotecnología. Llega ya. ¿Cuánto tiempo estudiaste y dónde? Biotecnología. Estudié ahí mismo en la Universidad Tecnológica y estudié hasta el tercer cuatrimestre, que es un año completo, pero todo ese año fue a través de línea. Y dices que siempre has sido dedicada en biotecnología. ¿Con cuánto te saliste? ¿Qué promedio? Eh, desconozco exactamente el promedio con el que salí, pero yo considero que sí tenía como un 7, un 8, más o menos, porque sí, yo nunca llegué a reprobar. Y alcancé a hacer de las calificaciones más altas en una materia. Pero, por ejemplo, 7 y 8, ¿tenía de calificación? Ajá, de calificación. Sí, es un cambio muy... Y sube como de moda y diseño, diseño y moda, sube demasiado, ¿no? Sí. Bueno, ya estás dentro de la carrera de diseño y moda. ¿Qué es lo que te llama la atención? Me llama la atención más el área de producción, más el área a lo industrial, que es más como la producción en masa de muchas, muchas prendas, no tanto como de diseñar solamente una. ¿Por ejemplo? Eh, pues, la creación de uniformes, o, por ejemplo, eh, actualmente estoy trabajando en una empresa de uniformes quirúrgicos, entonces, ahí es de sacar semana con semana 50, 100 uniformes. Entonces, ¿y la creatividad tuya se pierde con eso, o...? No, este, sigue, dentro de eso también sigue habiendo el diseño, el diseñar nuevos uniformes, con qué color, si lleva estampado, bordado. Normalmente, cuando hablamos de diseño y moda, hablamos de que tú vas a crear un traje, a tu, como le llaman, traje de autor. O sea, que tú lo vas a diseñar, o sea, que tú lo vas a diseñar, lo vas a hacer diferente a los demás. Eso lo haces, más allá de la cuestión de uniformes. Sí, no, sí. Eso ya es más esquemático, ¿no? Sí, no, sí, también el área del diseño y de hacer prendas exclusivas, sí, también lo hago. También me gusta, me llama la atención, pero, sin embargo, me llama más la atención el área de producción en masa. Porque hay más dinero y menos creatividad, ¿ok? Porque no es muy creativo estar en el área de producción. Sí, este, es, sí, no, no es tan tardado. Es que siento que es más rápido, es, este, sí hay más dinero, diría yo. Y, pues, en un diseño exclusivo, sí te llevas más tiempo en lo que diseñas, en lo que ves qué materiales puedes usar, cuánto cuesta, entonces, sí. Y, aparte de este diseño, ¿has hecho otros diferentes que no tienen que ver con la parte, digamos, de las comunidades indígenas? Sí, elaboramos otra pasarela y esta fue interna en la universidad. ¿Cómo se llama? Avalis. 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 ¿Por qué Avalis? Era la combinación del tema de Avalon, que es enfocado a lo fantasioso, a las criaturas mitológicas, la ciencia ficción. Y Atlantis, que, como ya lo conocemos, es como las criaturas también del mar, todo ese rubro de sirenas, peces, todo eso. Y fue la combinación de ambos temas. ¿Y con qué participaste? Yo participé con un diseño que iba enfocado más en el tema de Atlantis y constaba de una falda y un corset. ¿Y sacaste algo, un estímulo, un aplauso, un apapacho, un premio? Premios no hay para individual, sino todos recibimos un reconocimiento por nuestro esfuerzo, nuestra dedicación dentro de esos meses de estar elaborando la prenda. También consideramos que tuviera muchos detalles. En mi diseño había perlitas, muchas, muchas perlitas. Entonces, sí es mucho tiempo y por eso se nos da un reconocimiento. Pero eso no lo vas a seguir haciendo, como prioridad, el diseño. Como prioridad no, pero si se llega la oportunidad, estoy abierta a cualquier trabajo que me pueda llegar de ese estilo. ¿A quién admiras como diseñadores de moda? Individualmente a alguien, no. Pero sí reconozco el trabajo de los diseñadores que son de México, que se encargan de distribuir la cultura mexicana a través de sus diseños. Esa parte me encanta. ¿Qué parte del país te llama la atención como para el diseño y moda? Es que así individualmente no tengo ninguna. Yo, la verdad, soy amante de toda la cultura mexicana, de todos los estados, de todas las culturas, pero dentro de México. ¿Indígenas? Indígenas, ajá. ¿En Michoacán no se ha hecho nada sobre cuestión purépecha, en agua, en la costa, purépecha aquí? Yo no, pero en esa pasarela del textilarte, cada grupo se dedicó a una cultura y sí hubo un grupo que se dedicó a la purépecha, a la mazahua, a la náhuatl y así. Y cada uno tenía también como una tela de referencia. La de nosotros es manta, como se puede ver en el top y en el chaleco. Es manta. Es manta. Pero no se despinta. No, es manta prelavada. Ya viene así teñida. ¿Y conoces la comunidad otomí? ¿O nomás es de... Desafortunadamente no, no la conozco personalmente. Pero investigué. Hice un arduo trabajo investigando por el internet, por medio de internet. ¿Te fascinó la cultura otomí o nomás? Me gustó, me gustó mucho. Más que nada sus tradiciones y fue por eso que decidí a través de esa tradición. ¿Dónde celebran? Dirías con esa tónica, con esa tónica de diseño, de diseñar indumentaria de comodidades indígenas. Ya sea, pues, en la purépecha después, en la náhuatl, en la costa. Sí me gustaría. Sin embargo, siento que también sería como apropiación cultural. Entonces, hay una delgada línea entre apropiación cultural e inspirarte en la cultura. Entonces, siento que sí es un poco difícil esa parte. Porque finalmente ya están, ya los, digamos, los diseños, los modelos, ya están establecidos. Sería como mezclarlos o adornarles más, pero ya sería quitarles lo tradicional, ¿no? Sí, sería quitarles lo tradicional. Lisbeth, vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos con Lisbeth. Es Sarai Chávez, estudiante de diseño y moda de la Universidad Tecnológica de Morelia. Regresamos. Bien, Lisbeth. La cuestión en, digamos, cómo te ves a futuro tú. Sales de la carrera, te ves metida en una fábrica de ropa, te ves metida en un taller. ¿No te ves como una gente de diseño y de creativa? Te ves ahí, te voy a decir, refundida en la factoría. ¿Cómo te ves? Sí me veo trabajando para alguna empresa, para alguna fábrica, porque sí me llama la atención y me gusta mucho. Pero eso siento que sería como en un inicio, como para reunir mi dinero o un fondo para poder crear mi propia empresa. También, si no sería tan enfocado en el diseño, pero sí estaría relacionado al crear yo mis propios diseños de ropa, de camisas tipo polo, uniformes. Aún no sé muy bien qué rumbo va a tomar mi empresa, pero me gustaría mucho. Imaginemos cuál sería lo ideal de tu empresa. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo la visualizas? Ya un poco más a detalle. La visualizo creando prendas, pueden ser camisas, pantalones, teniendo mi tienda, que la distribuya, que sea mi marca personal. ¿Y cuánta gente a tu mando? No sé. ¿Cuánta gente requieres para eso? Pues sí se requiere bastante. O sea, el hecho de proyectar cuál sería la empresa ideal que tú quieras tener, pues eso te lleva a dar los pasos para lograrlo. Para lograrlo. Pues, ¿cómo te ves? Sí me gustaría que fuera... Cuando estás platicando, yo te veo así como se me ocurren 20 trabajadores, un taller ahí con las máquinas de coser, me imagino hasta camionetas de transporte para la distribución. Sí, sí me gustaría que fuera una empresa grande, ya que tuviera así unas 10 personas en cada departamento, en cada área, que sí tenga distribución, puede ser que hasta en la República Mexicana, sí me gustaría que fuera grande. Vamos a ver cómo, Priscila, estás ideando esa empresa, ¿no? Sí, 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 ya. ¿Y no has ideado cómo llamarla? Sí, porque dentro de las materias nos piden mucho hacer empresas y me gustaría llamarla Morena Mía. ¿Morena Mía? Morena Mía. ¿No hay ninguna que se me diga? Creo que no. Bien, la cuestión de los maestros, que eso implica mucho, ¿un maestro te puede ayudar a inspirarte mejor, a mejorar, a hacer, prepararte? Y hay otros que te ayudan a ser mediocre y hay otros que te bajan. ¿Qué tal el nivel de maestros tienes? Yo siento que hay buen nivel con los maestros. Como usted dijo, yo tengo una maestra que es como la inspiración de toda la carrera, todas... ¿Todos se llaman? Se llama maestra Magnolia. Magnolia. Magnolia, ajá. Magnolia. Ella igual tiene su empresa y pues da clases, tiene muy buen sentido de la moda, se viste muy bien y creo que todas las alumnas nos inspiramos en ella. ¿Y por qué se inspiran en ella más allá de que se vista bien, que esté en la moda? Es que sentimos que tiene mucho éxito dentro de sus empresas, en su vida personal, inspira mucha confianza, mucha paz. La verdad, sí nos inspira mucho a las alumnas. ¿Qué carrera les dan? ¿Qué materia, perdón? A mí me dio ilustración, que era por medio digital y también... ¿En qué consiste para tenerla ya? Es el diseño de prendas por medio de la computadora del programa de Adobe Illustrator. También nos dio ilustración manual, o sea, nos enseñó a dibujar, a hacer todos los tipos de sombreados, de cómo combinar colores. También nos dio patronaje y graduación. ¿Y dinos cómo daba las clases? Ella... ¿Era aburrida? ¿Era interesante? Es interesante. Siento que explica muy bien. Si tienes alguna duda, te la resuelve con paciencia. Y más que nada en el área de dibujo, siento que sí nos ayuda mucho. ¿Y la parte contraria, la parte, la otra cara de la moneda? Maestros que te da hasta flojera ir a su clase o que yendo no aprendes nada o medio aprendes, como decíamos, maestros barcos, ¿no? Sí, hay algunos, pero siento que son más como de materias de tronco común, no tanto de las materias enfocadas a la carrera. ¿Cuál es el nivel que tienen los maestros para la carrera? Es decir, me hablas de esta maestra, Magnolia, y dices que es una profesionista, empresaria, que te anima, que te... ¿Todos tienen ese perfil o dices un garbanzo de libra? No todos tienen el mismo perfil. Sin embargo, sí hay muchos maestros, me atrevo a decir que a la mayoría, sí tienen sus empresas también. Y son profesionistas, tienen el título de ingenieros, tienen maestrías, incluso creo que hay uno que tiene doctorado. Entonces, sí, sí están preparados. ¿Doctorado? Doctorado. ¿Y qué es un doctorado ahí? ¿De qué doctorado? Él fue más enfocado en el área industrial. Desconozco el área en el que hizo su doctorado, pero es enfocado a lo industrial, a las máquinas, no tanto al diseño. ¿Cómo se llama la materia que da? Ingeniería del producto. ¿Ingeniería del producto qué consiste? Consiste en ver cómo vas a hacer tu producto, en cómo va a estar distribuida la empresa, qué máquinas necesitas, cuántos trabajadores necesitas, cuánta materia necesitas recibir para crear tantas prendas. Por ejemplo, si te piden un pedido de 200 camisas, ¿cuánta materia vas a pedir para hacer esas camisas, para sacar los pedidos? Me hablaste de Magnolia, pero yo voy a insistir un poco más. ¿Qué otros dos maestros te llegan o se acercan a Magnolia? O ella es de 10 y los demás no le llegan. Sí, hay algunos. Podría decir que la maestra Adriana. ¿Adriana qué? No me acuerdo, es que ya hace varios cuatrimestres que me dio, ya no me ha dado. La maestra Adriana también tiene su empresa de vestidos y ella también es muy paciente al explicarnos. De hecho, ella fue la que me ayudó a decirme cómo realizar mi diseño. Siento que ella también es muy buena. ¿Y actualmente qué maestra o qué maestra? Porque las mujeres son más mujeres maestras. Sí, son más mujeres maestras que hombres, pero también tengo maestros hombres. Y el maestro Ricardo, él nos enseña el área de, ahorita en diseño digital, diseño de telas digital y a pasarlo a la prenda, la sublimación. El estampar tu diseño ya en la tela para hacer las prendas. ¿Es ser bueno? Sí. Pero a ver, la cuestión de la, yo entiendo porque es una universidad, es un nombre lo dice, tecnológica de Morelia. La palabra tecnológica pues se lleva, ¿no? Pero yo insistiría porque en diseño y moda, uno se imagina mucha creatividad. Ajá. Sí, no es solo el área de la creatividad o solo el área del diseño, como muchos piensan. No es también la parte técnica, vemos todo el proceso de hacer una prenda desde cero. Desde cómo se sacan las fibras, que esas fibras hacen los hilos y esos hilos hacen las telas. Entonces, vemos todo eso, los tipos de maquinaria que se usan para hacer los hilos, las técnicas que hay, también cómo elaboran las diferentes telas, cómo las tiñen, como dije, el sublimado, cómo las estampan. Y a partir de ahí, seguiría en el proceso, seguirían los patrones, que es la base principal para crear las prendas. Lisbeth, vamos a un corte y regresamos contigo para que nos platiques sobre precisamente, digamos, qué es lo que fortalezas y debilidades que tienes tú y que tiene la propia institución para este tipo de carrera. Regresamos, estamos con Lisbeth Saray Chávez, quien es estudiante de diseño y moda. Bien, Lisbeth, decíamos en el bloque anterior que vamos a hablar sobre cuáles consideras tus fortalezas y tus debilidades. Todavía estás estudiando, eso hay que entenderlo, todavía estás en formación, también hay que entenderlo. Pero cuáles eran tus fortalezas y debilidades en la carrera que estás estudiando y que, bueno, pues tienes tiempo para rezar, sí, para corregirlas o para superarlas. De mis fortalezas diría que la principal es la responsabilidad. Yo siempre he estado en banda de guerra y en escolta y en esa disciplina nos enseñan mucho, mucho la responsabilidad, la puntualidad, el respeto. Y también, aparte de eso, sería la empatía con las demás personas. Y regresando a la responsabilidad, me considero bastante responsable. No me gusta quedar mal con los demás o conmigo mismo. En diseño y moda, ¿cuáles serían esas fortalezas ya traducidas, ya en lo que viene de la carrera? Cumplir siempre con los trabajos. Si tengo algún trabajo de realizar una prenda, un diseño, siempre trato de cumplirlos en tiempo y forma, que cumplan con los requisitos que nos piden los maestros o ya enfocado a, si fuera una empresa, pues con lo que te pide el cliente. ¿Y las debilidades? Es que sí, 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 claro. Yo siento que... Entonces, dinos con al menos 10. ¿Las que tú consideras? Considero que a veces puedo llegar a ser muy insegura. Dudo mucho de mí y tal vez por eso algunas veces no me atrevo a hacer ciertas cosas, porque soy muy introvertida. No me gusta como llamar mucho la atención. Entonces, tal vez eso es lo que me detiene en muchos aspectos. También siento que en el área del diseño eso me detiene mucho por ser muy introvertida, no querer atreverme a hacer cosas más elaboradas, más exóticas. ¿A qué le llamas exóticas? Ella está así muy... Pues diseños más... Dice una serie muy sensual. No, a diseños que tengan cosas que comúnmente se pueden considerar como raras, pero exactamente no lo son. Fuera de lo común, que tengan picos, que tengan cadenas los diseños, que tengan transparencias o en un vestido una cola muy larga. O sea, cosas ya... Que son disruptivas, o sea, que rompan... Que rompan estereotipos. ¿Y lo has hecho? No. Por lo mismo que le comento que soy muy insegura, entonces siento que eso me impide atreverme a cosas nuevas. ¿Cuál es un diseño o una creación que tú visualices tuya, que te pudiese pasar en una pasarela? Es decir, algún indumentario, algún vestido. ¿Cuál es el de tus sueños que te gustaría tuyo, como autora, que te gustaría que se viera, que se presumiera en una pasarela, que digas... Que ya haya elaborado... Que lo tengas en mente. No, que lo tengas en mente. En mente. Y que sea posible. Me gustan mucho los vestidos con mucho volumen, grandes, al estilo de quinceañera. Este, me gustaría mucho un vestido que tenga una falda muy, muy llamativa. ¿De color? Con colores muy llamativos. Puede ser rosa mexicano, amarillo o azul. Colores muy fuertes, muy vivos. Y, no sé, se me ocurre que tenga muchas formas, muchas telas de diferentes texturas, de diferentes estampados. ¿Me estás diciendo eso y me estoy proyectando a las mujeres pura y pecha? Sí, pues sí, como le comento, me gusta mucho la cultura mexicana. Entonces, sí, puede ser como tomado de inspiración de los colores que identifican a las culturas. Sí, porque si hablamos de colores, estamos hablando, sobre todo, de las mujeres indígenas del sureste mexicano. Sobre todo, de Chiapaneca, donde los colores son de rosa mexicano. Allá es como el dios de los colores, por decirlo de esa manera. ¿Tú has ido a, yo me refiero a que a lo mejor sí has recorrido a las comunidades purépechas? No, la verdad, no he tenido oportunidad. No salgo mucho, pero sí me gustaría mucho. Un día que decidas ir, un fin de semana, yo diría, recórrela, sobre todo los domingos o días de fiesta, sobre todo patronales, de las comunidades, porque lo que me estás diciendo te va a encantar, te va a fascinar estar ahí y tomar apuntes, yo diría, interesantes. Entonces, bueno, ¿tú a qué le estás aspirando? ¿Te faltan tres meses, tres años? No, cuatrimestres. Cuatrimestres. Tres, cuatrimestres te faltan. ¿Cómo quieres terminar esa carrera? ¿Con qué conocimientos tú consideras que vas a concluir? ¿Capaz de qué? Capaz de poder idear un plan para tener mi empresa, de tener calidad en mis productos, de saber las telas que se necesitan, los hilos, en general todo el material, la maquinaria que se necesita y también ver el área de la administración, o sea, cuántos trabajadores necesito, cuántas máquinas, no sé, todo el área operativa, saber todo lo que necesito. ¿Y estás previendo de dónde sacar el financiamiento, el recurso? Pues sí, pienso trabajar unos años y espero que con esos años pueda iniciar con una microempresa y de ahí ir escalando. Me has buscado los apoyos que dan a nivel federal, estatal, municipal, para hacer que las mujeres sean emprendedoras y impulsen sus negocios y también asociarte con otras compañeras que te permitan que no se te pase el tiempo trabajando para eso y al final, ¿quién sabe qué pasa? Sí, de hecho sí tenemos pensado con una compañera en asociarnos. Ella ya inició con su pequeño negocio. ¿Ella ya es egresada o sí? Ella está a punto de egresar, ella es un año mayor que yo, ella ya está a punto de egresar, entonces en lo que yo termino mi carrera, ella ya empezó con su negocio y pensamos aliarnos y construir uno que sea de las dos. No, pues estás de avanzada ya, ya nos hasta... A ver, la cuestión de... ¿Tú crees que la mujer, los jóvenes de ustedes, son gente que de alguna u otra manera no tienen la experiencia, no tienen una trayectoria dentro de lo que están estudiando, incluso están trabajando, como en el caso de tu compañera, de tu amiga? ¿Crees que están cerradas las oportunidades para ustedes? ¿O que ustedes no saben cómo buscarlas, que no hay? ¿O están ahí y no las encuentran, no se visualizan? ¿O qué es lo que consideras que atora? Considero que sí las hay, pero es muy difícil encontrarlas. Porque sí hay muchas empresas que no están abiertas a que estudiantes lleguen, porque el miedo a que echen a perder material o algo así. Pero siento que sí las hay. Hay pocas, pero sí las hay y hay que buscarlas. Yo tuve la fortuna de hacer mis prácticas en una empresa donde sí nos están apoyando. Yo actualmente sigo trabajando en esa empresa y no son cerrados a solo encasillarnos en un área, sino nos enseñan de todas las áreas. Sí nos apoyan en esa empresa. A veces a esa gente le dicen que es explotadora cuando te ponen aquí. De todo un poco. Pero creo que ya depende de cada quien cómo se sienta. Sí, claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para el último bloque, la última parte. Estamos con Lisbeth Saray Chávez, quien es estudiante de diseño y moda de la tecnológica de Morelia. Libet, vamos a hacer algo diferente a lo que hemos venido platicando, que tiene que ver con tu percepción o idea de la situación que vivimos en el país. Por ejemplo, yo te preguntaría tu opinión sobre el aborto. Mi opinión es que cada quien sea libre de elegir lo que sea mejor para su persona porque no conocemos las circunstancias en las que lo esté pasando o cómo pasó. Entonces yo considero que debería ser a elección que cada quien elija lo que sea mejor para su persona. El asunto del feminismo, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo consideras? Considero que es un gran movimiento que sí nos ha permitido a varias mujeres tener más oportunidades, que se han abierto o hecho más leyes a través de eso que nos protegen a nosotras las mujeres. ¿Tú ya has votado o no? Sí, sí, ya he votado. ¿En intermedias, no? ¿Elecciones intermedias? Sí, sí, sí. ¿Para presidente todavía no? No, para presidente todavía no. ¿Ya visualizaste sin decirnos por quién votar? ¿O todavía...? Todavía estoy muy indecisa en ese tema. No tengo a nadie elegido ya. ¿Pero si vas a votar? Sí. ¿Tú llamarías a la gente de tu edad, a los jóvenes, a votar, a ir a votar? Sí, porque es parte de nosotros, es parte de donde vivimos, es nuestro país. Tenemos que hacer algo por nosotros y por nuestro país. Yo siempre tengo la curiosidad, si a los jóvenes les preocupa la situación de que se vive en el país, no quiero ser tendencioso, pero yo te diría, ¿qué es lo que te preocupa en cuanto a la seguridad en el país y en tu entorno? A mí me preocupa mucho esa parte de la inseguridad en las calles. Yo he pasado por momentos donde he tenido muchísimo miedo por esa misma inseguridad, por todas las cosas que han pasado, las desapariciones, los robos, los feminicidios. Entonces, incluso me he detenido en salir de mi casa por eso, por esa situación. Si tú estuvieras enfrente a los tres gobernantes, ¿qué le pedirías al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le pedirías al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? ¿Y qué le pedirías al alcalde Alfonso Martínez Alcázar? Empecemos con el presidente, ¿qué le pedirías? Si estuvieras enfrente, ¿qué le pedirías o qué le dirías? Yo creo que a los tres, así parejo, les pediría seguridad, porque sí es una situación que me preocupa muchísimo. La seguridad en las calles, para las mujeres, no solo en las calles, sino también en establecimientos. Y más que nada también la educación. Educación para evitar ese tipo de situaciones, ese tipo de inseguridad, ese tipo de violencia. ¿Tú crees que los jóvenes hoy en día son activistas, son apáticos ante la situación en el país? ¿Tú crees que son indiferentes? ¿Cómo los ves, la participación de los jóvenes en la vida política, social, económica del país? Y más en Michoacán y más todavía, más reducido en caso Morelia. ¿Cómo los ves? Yo creo que hay de todo. Sí hay compañeros que sí son activistas, que hacen movimientos, que hacen apoyos para ciertos temas. Hay compañeros que están enterados de lo que pasa, sí les preocupa, pero no hacen o no hacemos algo por ello. Y igual hay compañeros que están desinformados de la situación, o no les interesa, no les preocupa. Viene, pasa, digamos, una fecha significativa, que es el 8 de marzo, ya internacionalmente la mujer. Con tú como mujer, joven, mujer, ¿qué es lo que, digamos, ya nos dijiste una parte de tus preocupaciones, pero en sí, ¿qué enarbolarías en la lucha de las mujeres? Pues en sí, hago hincapié en eso, en buscar más seguridad, en luchar por eso, en manifestarnos por eso, por la seguridad de todas nosotras. ¿Tú crees que los jóvenes tienen oportunidades o se requieren más y mejores oportunidades? ¿Y en qué sería? Es decir, para desarrollarse. Por ejemplo, últimamente, no solamente tú, muchos jóvenes dicen que se sienten inseguros, se sienten como con temor a ser más, yo diría, más atrevidos o echados para adelante, pero como que parece que es un gran porcentaje. Y tú lo ves en tu escuela, ¿no? Sí, claro. Entonces, la pregunta sería en el sentido, ¿qué es lo que hace falta? ¿Tener más oportunidades? ¿Que se abran las escuelas a, digamos, a materias donde les enseñen a ser más abiertos, no sé? Sí, necesitamos más oportunidades y también que sea prioridad también de las escuelas. La parte emocional, la parte psicológica, la salud emocional, la salud mental. Sí, porque más que nada después de lo que pasó en la pandemia, en la cuarentena, muchos sí decaímos, sufrimos episodios de depresión, de ansiedad. Y esa parte mental, esa parte emocional, siento que se debe cuidar mucho y que a partir de eso puede impulsar a una persona a ser mejor y a luchar por lo que quiere y lograr lo que quiere. ¿Tú consideras que después del lapso que se ha pasado durante esa pandemia, el COVID-19, tú ya nos dijiste lo que el parteaguas que tuviste, todavía hay secuelas? ¿Los ves en tus compañeros, los ves en la gente de tu edad? ¿Hay secuelas y cuáles serían? Siento que son más en el área de lo emocional. Sí, hubo personas que, como yo, caímos en depresión y todavía estamos en proceso de recuperarnos, de atrevernos a hacer más cosas, porque a través de la pandemia siento que surgió mucho miedo y estamos en ese proceso de quitarlo, de lograr más cosas. Ustedes como jóvenes se ven como, digamos, son el futuro al final de cuentas y nosotros los que somos adultos mayores consideramos que les falta tener más espíritu de avanzada, más atreverse a ser mejores y creemos que están perdiendo valores y algunos principios. ¿Lo ves así tú en lo particular? Sí, sí, considero que hay algunas personas que sí están perdiendo valores y también, más que nada en el área cultural también, tradiciones. Y en lo personal yo siento que yo no, yo no, yo sigo muy apegada a mis raíces. Tú ya tienes un, digamos, una vocación, yo configuro hacia ser una joven empresaria. Y la parte social, la parte esa, ¿cómo la dejas? Siento que no tiene, no te detiene, no te impide que seas social. O sea, siempre se encuentran momentos, aunque sí son pocos los momentos, pero los hay para salir, para divertirte. Siento que no, no hay que dejar de lado también esa parte de vivir tu edad, de vivir tus experiencias. Siento que no, no hay problemas. Sí hay dificultades, pero no hay problemas, se puede seguir haciendo. Y finalmente, porque ya el tiempo ya está encima, vamos a ver, en el caso de tu mamá nada más. La tienes enfrente, ¿qué le dirías que te perdonara o qué le agradecerías? Le agradecería el que todos los días sale a trabajar y no importa lo cansada que esté, no importa lo demás que tenga que hacer, lucha por sacarnos adelante, a mis hermanos y a mí. ¿Y qué le...? Le agradecería ese sacrificio, esa parte. ¿Y le pedirías algún tal tipo de perdón? ¿Le dirías que te perdonara, te disculpara? Le pediría perdón si en alguna ocasión me llegó a sentir distante o si en alguna ocasión la llegué a decepcionar. ¿Tú crees que sí? Sí. Estuvimos con Lisbeth Paray, quien es estudiante de diseño y moda de la Universidad Tecnológica de Morelia, a quien le agradecemos estar aquí y soportar la avalancha de preguntas. Gracias a ustedes. Gracias.